Conner, Sisi, y Conner Eso mañana podemos ir a Medio By Time Cuando llegué se me olvidó tomar video Cuando llegué se me olvidó tomar video Ahí viene otro Este es el parqueo y este es el patio por aquí atrás Pero después les voy a enseñar todo Mañana por la mañana les enseño todo Pero ahorita les voy a enseñar los palos Ah, este no salió Entonces esta es la entrada, claro Ya hicimos el reguero respectivo Eso no estaba ahí Esto es de visita, pero bueno Los muebles cuando estaban muchecitos Ya el reguero respectivo de nosotros Ahí el televisor Este es un comedor Aquí ya pusimos la jaula de Conner Que es la lavadora y la secadora En la casa como la que nosotros tuvimos Entonces esta es la cocina Tienen este cafetera Espreso, ve Que traen esos aguitas Y dejan los cafecitos de estos aquí Ve los cafecitos de estos aquí En la, en la, eso con las lechitas Ahí este Para que te hagas té Entonces tiene Ahí está el frepi Ahí está el frepi Ese es el refrigerador Macroway Todo este nobecito tiene horno Con hornito Te dejan el La, eso para, para fregar Todo eso con su respectivo Eh Como se llama su respectivo Coso y Ollitas Ese es para BBQ Ollitas No sé dónde están las ollitas Batidora y tostadora Y ollitas de rosera Una ollita y sartén Para que la hagas Eh Aquí tenemos platos Y Sal, pimienta Como decían Y los platos Y las cositas Imagínate Aquí están las cucharas Y cuchillo Entonces Ahora sigo el video Y aquí este es Un cuarto Un cuarto El baño El baño Si se escondiéndose De los fuegos artificiales Un baño El otro cuarto El otro cuarto Que este da Ahí afuera La piscina Está bastante verde Y bastante mala Como dijo Milito El otro cuarto Con su closet Y el cuarto Y el cuarto máster Que es este El cuarto máster Que es este Que también da patio Con su bañito Con su bañito Y también da A patio También da patio De afuera Entonces Ya mañana Le enseño A los demás Pero ahora Para que lo hubiera entendido Porque mañana No creo que quede entendido Este Que da Al patio Que es la piscina Está bastante verde El patio Está bien grande Está bien grande Ahí se siente Claro Está oscuro ahora Pero Tiene el pasillo Ya Ahí da el baño En la cocina Y el cuarto Que querimos Y ya Esto Al buen algo Y ya Y ya